Gloriosa Nos vinimos hasta Canelones Para conocer a la mascota de la familia Lugano Moreno Así que estamos con Diana ¿Cómo andás Diana? ¿Qué tal? Un gusto Muchas gracias por venir Gracias a vos también Por dejarnos, por estar acá Por abrirnos las puertas de tu casa Y por conocer Porque ahí la tienen que estar viendo Lo que es Yasmín La muñeca, la bebé de la casa La consentida Porque creo que debe ser hasta más consentida que los nietos Decime la verdad La criamos, está linda Digo la criamos porque viene a ser la mascota de todos La mascota de mis hijas La de mis nietos La de mi hijo cuando viene también Que se le duerme arriba Que ya sabe A pesar de que De que él viene poco Claro, porque está en el exterior Pero parece que en sexto sentido Sabe que es mi hijo Y sin duda Bueno, ¿cómo fue el momento que dijiste Quiero tener un perro? ¿Por qué Yasmín? ¿Cómo fue todo ese momento? Entonces, me acuerdo que yo iba caminando Para hacer un mandado Y pasa una señora Una hija chiquita Con tres perritos No sé, eran perritos Y los miro así Y me llama la atención Que Yasmín Que le puse a mi perra Este, me hace una expresión así De mover la colita Y de mirarme Como diciendo No sé Adoptame Y la quedo mirando Así La señora camina, camina Y la voy a buscar Y le pregunto Si esos perritos se venden Y ella me dice Sí, sí Este Mañana lo llevo a la veterinaria A un lugar acá Dice Y si podés Este Queréslo Comprás ahí En ese momento Miro otra vez la cajita Y la perrita me devuelve A mirar así Diciendo Légime a mí Y bueno Digo Puede ser ella Reservámela Ya quiero que sea Puede ser ella Este Y mira No sé Si pesaba 200 gramos Chiquitita A la hora por eso De dormir Del trato ¿Cómo es ella? ¿Cómo sos vos con ella? ¿Cómo es ella contigo? ¿La sacás a pasear? ¿Se van juntas en el auto? ¿De pronto? ¿Cómo es tu relación? No, no Dorme conmigo La ve tranquila Pero a la hora Que alguien se acerca Dios mío De hecho Así como la ve La llaman la caníbal En el barrio Caníbal Me muero Las veces que yo A veces estamos así Ahora ya lamentablemente Tengo que poner la correa Cuando estamos allí En la puerta Porque las veces Que pasa O el vecino pasa Y le han llegado Hasta No a lastimar Pero ya a querer Este No sé Entonces en el barrio Ella así divina Como la ves Es la caníbal Y aquí para adentro Es la santa Me contaste que hay Como un proyecto De poder hacer un refugio Acá en Canelones Y vos estás como muy afín De que eso se logre Contame Como es ese proyecto Sí Afín también De tantos animalitos Desamparados Dice Tenemos acá Estamos emprendiendo Un refugio de animales Con Noelia Santos Que es Terrible Es terrible Como agarra los animalitos En la calle Y los trae para la casa Incluso a veces El marido también a veces Dice Bueno Noelia Ya son dos Ya son tres Siempre hay alguien Que quiere los animales Que se dedica Así como se dedica Esta gente en Canelones Como se dedica En Montevideo Yo sé que va a haber Alguien que de repente Este Puede acercar La comida A estos animalitos Que Nos acompañan Nos dan cariño Nos llenan lugares ¿No? Y que no tienen la culpa A veces Porque a veces Terminan naciendo Y son de una perrita De pronto Que tiene un montón Y viene el propio dueño Y te la deja En una plaza En cualquier lado Una caja llena de cachorros Y bueno Ellos es la culpa De haber quedado ahí De haber nacido Justo en ese momento No la tienen Entonces bueno Tratar de ayudarlos Un animalito Tú Es la persona más fiel Que tenés Porque hasta Si lo rezongaste Estás esperando Que se te pase el enojo Para ir a acercarse A lo tuyo Digo Es lo más fiel que tenés Bueno Así que Buenísimo Ayudar entonces Al refugio Que va Está empezando A comenzar Digamos Empezando En Canelones Se llama Impecable Bueno Así que Apoyar Cualquier cosa Se contactan con nosotros Y nosotros Hacemos llegar Todo su apoyo A Diana Muchísimas gracias Son grandes Para los animales Seguro Para los animales Para los animales No No It's so good I don't wanna talk now It's so good